El tiempo es hoy Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás El tiempo es hoy El tiempo es tu lugar Toma una acción No hay marcha atrás Vamos a dormir Frente a este problema Las ganas Arden y la tierra Quema Cómo enfrentar esta indiferencia Hágalo justo y toma conciencia El tiempo es hoy Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás Bosque de la Amazonía Flor y paura en agonía Todo el aire respirado A cuarenta y cinco grados El tiempo es hoy El tiempo es hoy Es la verdad La verdad Corre el reloj No hay marcha atrás No hay marcha atrás El tiempo es hoy El tiempo es hoy Es la verdad Cómo enfrentar esta indiferencia Cómo enfrentarte Para lo justo y tomar conciencia Cómo enfrentar esta indiferencia El tiempo es hoy Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás El tiempo es hoy El tiempo es hoy Es tu lugar Toma una acción No hay marcha atrás No hay marcha atrás No hay marcha atrás Gracias por ver el video.